. Pedro Letay, abogado de las GAE y novio de Laura Ponte, acusado de plagio en su novela. La editorial Espasa Poesía, perteneciente al grupo Planeta, ha retirado el último libro de poesía del abogado de las GAE Pedro Letay y pareja de Laura Ponte titulado Dejamos de contar los días, cuyo lanzamiento estaba previsto para hoy, después de las acusaciones de plagio que ha recibido el autor y que comprometen dos publicaciones anteriores en otras dos editoriales. . Así lo han confirmado fuentes de la editorial catalana Servimedia después del escándalo destapado por El Español, que informa de plagios en 99 de las 160 páginas de siete canciones pasada la medianoche, una publicación de Letay de 2014 editada por Novel Novel y que contiene artículos y textos del periodista Manuel Jabo y Sideray Loriga. . Desde Espasa no vincularon expresamente la retirada de la nueva publicación con el plagio, aunque confirmaron que este libro, por el momento, no saldrá, pese a que algunas plataformas digitales aún permiten encargarlo. . No obstante, ya no aparece en los catálogos de Espasa y de la editorial Planeta, según comprobó Servimedia. . 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